Profesor encapuchado, me preguntó alguien hoy a través de la red, ¿qué cree profesor encapuchado de la canción que circula por las redes referente a la mujer de Díaz Canel comparando con una frutabomba sus partes pudendas? ¿Qué cree de eso profesor encapuchado? Bueno, creo que como pueblo somos muy pobres de espíritu y que hemos perdido todo sentido de caballerosidad y respeto hacia una dama. Porque muy por encima de todo, esa pobre diabla o pobre alma, como tú quieras decirle, el único crimen que ha cometido es ser esposa del administrador de Cuba, porque ni siquiera el marido es dictador, ni es presidente, ni es nada. Esos son títulos honoríficos, otorgados por el dueño de la plantación. Si tú no dudas, puedes ir allí al primero de mayo y ves a Raúl Castro en plena plaza diciendo de cómo Canel estaba haciendo el trabajo y estaba haciendo el trabajo bien, valorando los resultados del administrador de la finca, de la plantación. Ahí es donde tú pudiste entender y darte cuenta cuál es el lugar que tiene el señor Canel Bermúdez en la sociedad cubana. Un administrador que tiene cierto poder y se le ha legado cierta responsabilidad y decisión, pero de ahí no puede pasar. Y tú lo dudas, mira los cambios drásticos que ha dado la sociedad cubana en los tres años de gobierno que tiene Canel, desde el avionazo en 2018 hasta aquí. No ha hecho nada, no ha podido hacer nada. La sociedad sigue estática y la vida del cubano sigue siendo una calamidad y un infierno por los cuatro costados, como quiera que tú lo mires. Somos muy pobres de espíritu. Se nos olvidó ya cómo se debe tratar a una dama con respeto. Y tú ves que cogen a la pobre mujer y se ríen de ella y que si los zapatos te quedan apretados. Y lo mismo lo hace el coronel, que lo hace Milanés, que lo hace Eliezer, que lo hace todo el mundo. ¿Por qué? Porque la sociedad cubana del 59 para acá es un mejurje de Nahue y de hacer el que volar ligado con todo tipo de cosas. Creado por esta sociedad socialista que inventó e intentó crear un hombre nuevo. Y en ese fatídico y malévolo experimento, le salió esa cosa que hoy, con vergüenza puedo decir, que se llama cubano, de estos tiempos. Ponerse a reírse de las partes pudendas de la primera dama de la república. Porque déjame decirte, quieras tú o no, queramos o no, ella es la primera dama de la república. Y hasta tanto ese gobierno esté en el poder, y hasta tanto no seamos capaces de remover ese gobierno. Quieras tú o no quieras, queramos o no, ella es la primera dama de la república. Designada por el dueño de la plantación que es Raúl Castro. Que heredó ese título de su hermano. Y que su hermano lo recibió de aquella república bananera que prefirió huir antes de luchar por la libertad, la dignidad, el respeto y el decoro del pueblo cubano. Una falta de ética enorme. Hablar así de una mujer. Bartolito, mi abuelito decía, de mujer pudiera ser mujer a estudiar su mordida. Pero no manches tu vida hablando mal de mujer. Los hombres no hablan de una mujer. Los hombres no tienen memoria a la hora de hablar de una mujer. Eso no es ético, ni es moralmente aceptable. Porque primero que todo es una mujer. Es una cubana como tú y como yo. Y eso te denigra tu condición de hombre. Le queda feo a un hombre ser un chanchullero, un faldero, un chaperón. Eso es algo denigrante, despreciable. Esas cosas no deberían suceder en nuestra república. Pero suceden a cada paso y cada día. Tenemos muchas cosas que salvar. Tenemos muchas cosas de que enorgullecernos y también de que avergonzarnos. Lo que el pueblo cubano ha vivido con este sistema es una tragedia terrible y enorme. Ya no sabemos para dónde vamos, ni qué cosas somos capaces de hacer, ni hasta dónde fondo vamos a tocar. Y lo mismo Milanés le dice a Otaola que es un pájaro, y Otaola se dice pájaro el mismo, y es un chanchullo y un brete, y una falta de ética, y una falta de moral y de dignidad que no tiene nombre. Estamos fritos. Estamos en arandela. Tenemos muchas cosas que desaprender y volver a aprender en esta larga escuela que se ha llamado 63 años de tiranía. Hace falta que cojamos un poco más de peso moral, social, que nos pongamos para lo que tenemos que ponernos. De lo contrario tendremos comunismo para rato, 62 mil millones de años más, por la culpa de una tiranía que no quiere ceder el poder, y de un pueblo que es capaz de comportarse de cualquier manera para luchar con la impotencia de lo propio del deshonor contra aquellos que no pueden quitarle los derechos que un día le robaron. Gracias por ver el video.